Ante las posturas de asociaciones, colectivos y del Colegio de Pediatría de Nuevo León sobre la necesidad de un regreso a clases presenciales en el estado, este jueves la Secretaría de Salud de Nuevo León aseguró que el objetivo será que el próximo 30 de agosto los alumnos puedan volver a las aulas. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, detalló que todo dependerá del comportamiento de la pandemia y será bajo un esquema gradual y voluntario. El próximo ciclo escolar inicia el 30 de agosto y esperemos, si sigue todo igual como lo llevamos ahorita, poder el próximo ciclo escolar tener clases de manera presencial, de una manera híbrida, de una manera gradual, de una manera voluntaria. El funcionario estatal agregó que recibieron 36 solicitudes de colegios privados de secundaria para regresar a las aulas. Se han recibido 36 solicitudes de colegios privados de secundaria para reiniciar las clases, a lo cual nosotros no tenemos ningún inconveniente. Además informó que los cursos de verano están permitidos en los planteles. Los cursos de verano están permitidos siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Lo anterior en respuesta a los señalamientos de especialistas y diversos sectores educativos en el estado, quienes descartaron que exista un riesgo de contagios masivo en los planteles y además resaltaron la necesidad de regresar a las aulas ante los padecimientos psicológicos que podrían desarrollar muchos alumnos en Nuevo León. Telediario Eric Solheim Rocha